Dices que es mentira, que jamás me haces soñar Suspiras, la ves, ya me pensás Pasas y me dices que te olvidan de mí Y sabes que aún sigo aquí y me tienes que ocultar Dices a todos lo que era verdad Historias que fingías y más Sueños que verdad nunca se hicieron realidad Cosas que soñamos y están Y es que tienes que ocultar De tu realidad Pasa todo extraño, pasa todo, todo claro Te pasa el tiempo en vano, porque aún te amo Pasa todo extraño, pasa todo, todo claro Claro como el viento, claro el silencio solar Y me tienes que ocultar Y me tienes que ocultar De tu realidad Pasa todo extraño, pasa todo, todo claro Te pasa el tiempo en vano, porque aún te amo Pasa todo extraño, pasa todo, todo claro No claro como el viento, claro claro el silencio solar A lo saludo Gracias.